La comunicación a larga distancia en el área bajo el nivel de los árboles supone un reto para las compañías eléctricas que instalan dispositivos inteligentes en la red de distribución. La transmisión de datos críticos a través de largas distancias puede llegar a tener un impacto en la confiabilidad y desempeño de la red. Para superar dichos retos, es necesario contar con ingeniería de precisión y radios de par a par optimizados. ¿Cuál es la solución de S&C? Los radios Speednet combinan la transmisión segura de elevados volúmenes de datos a través de la comunicación a larga distancia con la interconexión flexible de redes en malla. Este radio de alto rendimiento es la solución para las compañías eléctricas que requieran de una red de área en campo para sus aplicaciones de automatización y aplicaciones con SCADA. El radio Speednet ofrece velocidades de transmisión inalámbrica de datos de hasta 650 kilobytes por segundo y cuenta con niveles de latencia que son tan bajos como 6 milésimas de segundo por enlace en el caso del paquete DNP 3.0 de 300 bytes. El radio Speednet de S&C opera en el espectro de 900 MHz, lo cual permite que el radio mantenga la conectividad fuera de la línea del campo visual, siendo así capaz de enviar un enlace sencillo a una distancia de hasta 8 millas cuando las condiciones son buenas. En el caso de que se pierda una conexión, este radio autorreparable de par a par establece una vía nueva rápidamente para garantizar la transmisión continua de los datos. Debido al tiempo de permanencia del radio Speednet de 10 milésimas de segundo, en una frecuencia puede ser 60 veces más veloz que los sistemas de la competencia. Esta tecnología es menos susceptible a la interferencia y es más difícil de que sea interceptada o que se congestione. El filtrado de direcciones MAC no permite el acceso a la red en el caso de los radios no autorizados y la codificación criptográfica AES de 128 bits brinda protección a los datos de emisión crítica. La configuración y gestión de los radios a través de las herramientas Speednet Client y KeyGN desempeñan tres roles de seguridad entre los cuales se incluyen el administrador de red y de seguridad, el administrador del radio y el usuario del radio. Cada rol queda protegido por un nombre de usuario y contraseña. Los radios Speednet actúan conjuntamente con sistemas existentes y se pueden integrar totalmente con muchos de los galardonados dispositivos tecnológicos de S&C, incluyendo el restaurador por pulsos Inteliruptor y el sistema de reestablecimiento automático Inteliteam SG. Los radios Speednet mejoran en gran medida la velocidad de reestablecimiento del Inteliteam SG, reconfigurando automáticamente el sistema de distribución eléctrica después de que se presenta una falla, para reestablecer, en cuestión de segundos, el servicio a los segmentos que no se vieron afectados del alimentador. Otras exclusivas características del radio Speednet incluyen Datos en serie y por Ethernet DNP-V3 a través de Ethernet o de un puerto en serie Protocolo de datagrama de usuario o Protocolo de control de transmisión Cinco niveles de prioridad de mensajes Programa Speednet Client, basado en el protocolo simple de administración de red para ordenadores que funcionan con Windows y que cuentan con actualizaciones inalámbricas de configuración y software y estadísticas y registros de datos en tiempo real sobre la intensidad de la señal. Las compañías eléctricas alrededor del mundo confían en S&C debido a nuestra vasta experiencia en cuanto a redes de energía eléctrica, al igual que debido a nuestro conocimiento profundo sobre la manera de habilitar la red eléctrica inteligente de la actualidad utilizando tecnologías de comunicación avanzada. S&C ofrece tecnologías que son de las mejores en su tipo, mismas que cumplen con las más exigentes normas de confiabilidad, longevidad, interoperabilidad y desempeño ante el surgimiento de retos en materia de distribución de la energía, incluyendo los que tienen que ver con la conectividad a larga distancia y con la conectividad fuera del campo visual. Para obtener mayores informes sobre el Radio Speednet de S&C o sobre las demás soluciones de comunicación para la red eléctrica inteligente, comuníquese con el representante de comunicación de S&C de su localidad al correo electrónico communications.sansi.com Su integrador consultor de soluciones de comunicación. Gracias. Gracias.